¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y es así, amigos, como ahora ya Vicente Fox dijo algo coherente por primera vez en su vida. Ahora ya no fue en contra de Andrés Manuel López Obrador, sino que ahora fue en contra de sí mismo. Pues aquí les tengo una noticia en la que les voy a platicar cómo es que él, con sus propias palabras, dijo que sí acepta que le faltó cerebro para gobernar el país. Así es la noticia que les voy a presentar a continuación. Y también les voy a presentar sobre cómo fue su gobierno literal de una manera tan detallada de lo que dijo actualmente el presidente Vicente Fox. Vamos a ver primero la primera noticia que es lo que nos dice que Vicente Fox reconoce que gobernó el país con poco cerebro. Esta es una nota de información de la neta Noticias, que esta es la fuente que nos proporcionó la nota y dice el expresidente de la República por el PAN, que ya está por el PRI porque sabemos que él aceptó. Enrique Peña Nieto reconoció que gobernó el país con poco cerebro. El polémico hombre fue víctima de los usuarios de Twitter que fueron contra sus facultades mentales. Esta ocasión se debió a una entrevista que circula en redes sociales. Lo que llamó la atención es que el video que ustedes acaban de ver al inicio habla sobre cómo en Veracruz la gente enojada, molesta, avergonzada, apenada de que Vicente Fox haya sido presidente de la República tumbaron su estatua porque le hicieron, según esto, una estatua por reconocimiento, por honor de Vicente Fox, pero la gente la tiró, después la trituró. Ustedes mismos nada más vieron el video de cuando tumbaron la estatua, pero después la mandaron a triturar porque querían dañar moralmente la imagen de Vicente Fox. Dice, los habitantes argumentaron que el acto se debió a que se les producía vergüenza tener el monumento de quien fuera calificado como ese calaña. Manifestaron su enojo porque Fox Quesada representó a los mexicanos en el sexenio del 2000 al 2006. Por lo anterior, los borradores atentaron contra la estatua que estuvo tirada durante varios días, esa misma que ustedes vieron en el video pasado. Entonces surgió el video en el que reconoce que le faltó cerebro para gobernar. Ahora la estatua ya se redujo a chatarra debido a que los inconformes con su gobierno llevaron los retos entre los restos del monumento a triturar. La intención era atacar moralmente al expresidente. Imagínense que ustedes pongan una estatua y la gente tan enojada estaba, porque de verdad, imagínense de tomarse el tiempo, la fuerza, la unión de tumbar esta estatua, el coraje que tenían, la vergüenza de decir cómo van a poner una estatua de este hombre que no merece ni siquiera ser mencionado en ningún lado. Ni siquiera una calle debería llamarse como él. Las fotos sobre el evento circulan a través de la plataforma del pajarito azul, que es el que les venía mencionando, y algunos usuarios han respondido de manera positiva a los dos actos vandálicos. De hecho, promueven la idea de que las estatuas del otro blanquiazul, Felipe Calderón Hinojosa, y el último expandatario, Enrique Peña Nieto, sufran el mismo destino. En esta entrevista que les platicaba en el video, quien está junto a Fox le dice que deje de hacerla de tos o contribuirá a alimentar las teorías en su contra. A lo que Vicente Fox responde, voy a derrumbar tu tesis. Este hombre, una vez más, acepta que sí, que dijo que no tenía cerebro, no tuvo el cerebro para poder gobernar. Ahorita vamos a ver a continuación cómo es que fue el gobierno de Vicente Fox. Aquí tenemos, aquí en esta nota de sin embargo, dice quién es realmente Vicente Fox. Chequen nada más lo que dice, la verdad es que yo encontré esta noticia, y bueno, esta nota me llamó mucho la atención y quería mostrarlas porque se van a morir de risa como yo. Dice quién es Vicente Fox Quesada, es el hombre que nació hace 71 años, que estudió en la Universidad Iberoamericana y tardó 35 años en titularse en Administración de Presas. Él fue exgerente de Coca-Cola, que entró a la política inspirada en el excandidato de Partido Acción Nacional, a la presidencia de Manuel Cloutier, Macchio y también porque estaba agobiado por sus problemas económicos. O sea que él entró al gobierno porque estaba preocupado por sus problemas económicos. Él se burló de las orejas del expresidente Carlos Salinas de Gortari para imitarla, se puso unas boletas electorales a la altura de las suyas que hacían alusión al fraude electoral con el que se supone ganó Salinas en la elección del 1988. Aquí van a darse cuenta de cómo es que sí, literal, Vicente Fox gobernó sin cerebro, porque parecía chiste, parecía burla B. Fox es el que le gritaba a su compañero de Partido Carlos Medina Plasencia cuando éste era alcalde de León, Guanajuato y le manoteaba, según recuerda Ernesto Rufo. En el 91 contendió a la gubernatura de Guanajuato y exigió que se le reconociera su triunfo y obtuvo en respuesta la imposición de un mandatario estatal interino. Es el que ganó la elección en el 95, de ahí desde ese cargo público construyó su candidatura a la presidencia, en el que después parecía irreconocible para algunos periodistas que lo conocieron desde el fraude de Guanajuato, Ranchero y Barbón, y que no lo veían con tamaños ni preparación para contender la presidencia. Es el mismo que impuso su candidatura al PAN. Desde ahí ya empezó mal, desde que estaban como gobernador allá en Guanajuato, pues desde ahí ya empezó mal. El que se refería a los periodistas como víboras, prietas y tepocatas, a las que prometía aplastaría con sus botas vaqueras y sacaría de los pinos. Es el mismo que prometió que de llegar a la presidencia todos los mexicanos tendrían su changarro y su bochito. Es el mismo que prometió que de llegar a la presidencia todos los mexicanos tendrían su changarro y su bochito y que habría un crecimiento de 7% al año de la economía mexicana. Ya se pueden reír, amigos, es que realmente es impresionante las tonterías que decía. Es el mismo que para descalificar al candidato del PRI, Francisco Labastido Ochoa, lo llamó Chaparrito, Mariquita y Mandilón. Es el que ganó la elección en el 2000 y sacó al PRI de los pinos el mero día de su cumpleaños. Es el que triunfó apoyando a una estructura financiera, amigos de Fox de dudosos métodos legales para reunir recursos. Es el mismo que el día de su toma de posesión acudió antes de recibir la banda presidencial a la Basílica de Guadalupe a dar gracias. Y luego, antes de tomar su protesta como presidente, besó un crucifijo sin pudor alguno, aunque se fuera a convertir en el jefe de un Estado laico. Es el que desde campaña y en la presidencia prometió resolver el conflicto del ejército zapatista en 15 minutos y no resolvió absolutamente nada porque hasta la fecha seguimos con ese conflicto. Es el mismo que entre sus primeras medidas, luego de tomar posesión como titular del ejecutivo, ordenó comprar toallas con valor de 4 mil pesos. Se casó en el 2001 con su ex coordinadora, con Marta Zagún, y en octubre de ese año visitó al papá Juan Pablo II, mientras ella esperaba en otro salón por disposición papal, ya que Zagún era una mujer divorciada. Fue el mismo que se rumoraba tenía episodios depresivos para combatirlos, tomaba Prozac. Y es también quien le abrió la puerta de los pinos a la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, quien ya salió de prisión pero duró mucho tiempo en prisión esta mujer por lavado de dinero, por sus operaciones, por sus cirugías, que fácil se le notaban, a cambio de que ella como coordinadora de los diputados federales, pristas le ayudaran a cabildear su reforma fiscal, que acabó en el bote de la basura. Y bueno, también dice que es el mismo que alentó las aspiraciones presidenciales de su esposa y que en su contraparte buscó torpedear la candidatura del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador y hasta la fecha lo sigue haciendo. Y aquí también nos dice pues otras cosas que regañó a su secretario de Energía, Felipe Calderón, porque según esto usó su cargo para poder llegar a la presidencia del país sabiendo que Vicente Fox hizo exactamente lo mismo. Es la misma persona que en cuya administración escapó de la cárcel el mayor narco mexicano de todos los tiempos, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, y quien desde entonces no ha sido represado. Bueno, ahorita ya sabemos, esta nota es vieja, pero ya sabemos que sí. Y es el nuevo gobernante que fracasó en su intento de convertir a Tenko en un gran aeropuerto internacional y a cuyos ejidatarios, imagínense desde cuándo está esto, su gobierno les ofreció pagarles una miseria por sus tierras que serían transformadas en un gran negocio. Y bueno, también es el que permitió que sus hijos de Marta Sagú se aprovecharan de él, según esto, pero bueno, ahora se pueden dar cuenta que sí, como dijo el mismo Vicente Fox, sí gobernó sin cerebro, sin corazón, sin conciencia, totalmente desalmado este hombre. No sabemos cómo llegó a la presidencia y cómo hasta la fecha quiere seguir estando presente en la política. Como dijimos en un video pasado, como dijo el licenciado Fernando Carmona, ya que lo interna en un manicomio porque este hombre no está bien. Pero bueno, amigos, ustedes pónganme en los comentarios qué es lo que opinan de esta nota que les acabo de compartir. A mí la verdad es que sí me causó risa porque por más cómico que lo presenten, es verdad. Todo lo que pasó ahí es verdad. Esto pasó en el gobierno de Vicente Fox. Y bueno, no olviden darle like a este video, suscribirse a este canal y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Mi nombre es Karaluna para El Defensor de la Verdad y recuerden que la verdad nos hará libres.